Si estás jugando Alan Wake 2 y tu sonido se corta o está demasiado bajo. Esto puede suceder porque los controladores de audio no han sido actualizados o son incompatibles y esto puede provocar fallas en el sonido, distorsiones o ningún audio en Alan Wake 2. Así que sigue los pasos de este tutorial para aprender cómo solucionar sus problemas de audio en Alan Wake 2 en Windows 11 y Windows 10. Primero deshabilite cualquier aplicación de audio espacial como Windows Sonic o Dolby Atmos. Primero deshabilite cualquier aplicación de audio. Primero deshabilite cualquier aplicación de audio. Gracias por ver el video. 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 Gracias.